En la carretera Nagua-San Francisco, específicamente ahí en la comunidad El Bombillo, eso queda en Villarriba, el vuelco de una jipeta que terminó destruyendo, miren cómo penetró Padre Eterno a esa vivienda, dejó como resultado dos de sus ocupantes lesionados y otro pues salió bien. Según el reporte preliminar del cuerpo de bomberos de ese municipio, el conductor del vehículo marca Honda, modelo CR-V de color gris, perdió el control, miren, y terminó impactando a esa vivienda, gracias a Dios que no había ahí un niño, un adolescente, un anciano ahí descansando. Los heridos son el chofer y el copiloto, el primero es un adolescente de 15 años, o sea el chofer de 15 años, ok, el cual está ingresado en el hospital traumatológico profesor Juan Bosch, en La Vega, en estado muy delicado de salud y el otro está en el centro de salud de San Francisco, a consecuencia de fractura en un brazo y una pierna según lo reveló una fuente, Padre Eterno, perdió el control.